El río para por favor Por favor Por favor Para por favor Para por favor Para por favor Para el amor Para por favor Por favor papá Uy 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 Si ya les dije ya Por favor, dile que ha bajado Walter y no se puede pasar. De manera, dile que se ha tomado la casa de Walter, todo a donde viene el Walter. Está terrible, entró el RIMAC. Entró el RIMAC, se está llevando un carro, acaba de caerse un carro por allá. Allá, filma el carro, filma el carro, allá. Allá está el carro, allá, allá está el carro. Se lo está llevando el carro por allá. Se llevó el carro, ojalá que no haya gente ahí. Está con la luz preciosa, mira. Se llevó el carro. Acaba de entrar el RIMAC, todo el RIMAC se inundado. Oye, no hay gente. No, ya la gente corrió, ya. Ahí viene el techo, mira, está ahí. Hay una mototaxi acá, mira. Sí, un desastre, un desastre. Entró también donde me iba, encima, abajo. Vamos a ver a ver qué es lo que se pueda. Oye, oye, oye. A la vereda, a vereda. Bien, bien. Voy a seguir, a la vereda. A la vereda, a vereda. Tienen un patto. Ah, a vereda. ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Si es! ¡Tocina! ¡Mira! ¡Todos dibujados! ¡Mira! ¡Tocina! ¡Ven una cocina ahí! ¡Otra cocina! ¡A ver! ¡Otra cocina! ¡Mare! ¡Que huevado! ¡Hey! ¡Retírense! ¡De ahí están movidos! ¡No hay red! ¡No hay red! ¡Está bien! ¡Están limpiados! ¡Ay! ¡Señor! ¡Se toquen el resque! ¡Ahí va más! ¡Ahí va más!